Les voy a presentar un reportaje súper interesante acerca de emprendedores relacionados al arte de la chocolatería y la repostería. Ellos decidieron rendir un homenaje a la Atenas del Ecuador a Cuenca en sus fiestas de fundación a través de uno de sus íconos arquitectónicos y religiosos. ¿Qué creen? La Catedral de la Inmaculada con una réplica en chocolate. La deliciosa escultura tomó varios días de trabajo y el experto nos cuenta que definitivamente esta es una obra de arte compleja, dada por supuesto la ornamentación de cada estructura y de la construcción que constituye uno de los principales atractivos de la ciudad de Cuenca. Vamos a ver esta deliciosa obra de arte. Un dulce homenaje a Cuenca, el fruto del trabajo en equipo de un grupo de emprendedores relacionados a la repostería. Es una réplica de la Catedral Nueva de Cuenca, nada más y nada menos que en chocolate. Bueno, la iniciativa nace a raíz de que tuvimos un taller de chocolatería y como estamos coincidentemente con las fiestas de Cuenca en estos días próximos, queríamos hacer un homenaje. La Catedral es un símbolo cuencano de trascendencia mundial, todo el mundo viene a conocer la Catedral de Cuenca, ya que es incluso patrimonio cultural de la humanidad, entonces qué mejor que la Catedral de Cuenca para demostrar que somos cuencanos, 100% cuencanos. Un trabajo nada fácil que presentó más de un aspecto complejo a la hora de su construcción. Yo no soy cuencano y descubrí muchísimos detalles que personas siendo cuencanas no las sabían, ¿sí? Una, bueno, esperemos que se den cuenta solos, ¿sí? Esperemos que se den cuenta solos, no voy a decir en televisión cuáles son los detallitos que hemos encontrado. Las cúpulas, ¿sí? Elaborar las cúpulas de la Catedral. Eso fue lo más... Así es. Varias manos, algunos días de trabajo y mucho, pero mucho chocolate, fueron necesarios para este tentador logro. Tenemos aproximadamente 50 kilos de chocolate, sí, entre chocolate blanco y chocolate negro. ¿Cuántos días de trabajo y cuántas personas? Trabajamos aproximadamente 6 personas, ¿sí? Y demoramos 4 días. ¿Día y noche? Día y noche, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Hoy buscan dónde exponerla. La idea es que esté en un sitio público, para que los ciudadanos puedan apreciarla en estas fiestas en las que Cuenca está siendo homenajeada con las más creativas ideas. Música